Me tuve que poner presentable y me tuve que sacar el gorrito navideño porque tengo que presentar a la persona que se dedica a lo más viral, que no solamente se dedica a eso y a hacer un retitulado, sino que anda haciendo shows por la provincia. Anoche estuvo en un concierto cantando. Nuestro baby face, el mejor del mundo mundial. Está callado, está serio. Jonathan Bordeaux. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juan, hola, gente, ¿cómo están? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Cómo está la garganta de anoche? No, 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 muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Esas notas ahí... Eh, se hace lo que se puede también. Si lo ven cantando por ahí, es cantante el muchacho. Bueno, no, tampoco. No, no, porque... Coreuta. Coreuta. Mira, te dicen, bueno, cantate algo y no sé, ahí te pones como medio... No, dame la partitura. Bueno, pero alguna vez habrás utilizado de esos recursos para... Sí, 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 sí. ¿Se gana? ¿Gana el Coreuta? No, quiero ganar, no, no. Es ganador. Gana el de la banda, el que tiene la bandita, ¿viste? La bandita de rock. Por eso son una banda los Coreutas, son van de banda. Sí, somos como cincuenta. Viste, mira. Puede clasificarse en eso. Juan, te traigo un montón de noticias que tienen que ver con el mundo de las redes sociales, con el mundo de las películas y la música también, ¿eh? Bien. Porque, bueno, estamos ya finalizando este año y hay muchas noticias que quiero darte. Primero, vamos a ver lo que pasaba el martes, ya cerca de las 12 de la noche, cuando Lizzie Tagliani decía los ganadores de Got Talent Argentina, Matías y Johanna, los mendocinos, ella de 31, él de 30 años, los ganadores que se llevaron los aplausos de todos, los mejores, los mejores dichos por los, también por los jurados, que le llamó mucho la atención a estos chicos, a Abel Pinto, porque dicen que era muy riguroso con las devoluciones. Y si a mí no me terminó de cerrar este tema, bueno, hay personas que le cae muy bien a Abel Pinto, pero a mí me cae como sopechancho, lo voy a decir así. Bueno, viste que es amor-odio. Es amor-odio, sí, está bien. Respeto el papel que obtuvo ahí. Vos tenés un problema con los pelados igual, viste que te retan siempre. No, 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 para nada, no, para nada. Acá dice el director que sí, que tiene un problema con los pelados. Ah, qué casualidad. No, 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 para nada. No, pero en esta onda de Simon Cowell, de Ristro, de España también, de Got Talent, era como que se esperaba el papel, alguien lo tenía que hacer, bueno, lo hizo él, no sé. No le quedó mal igual. No, 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 pero hubieron cosas bastante cuestionables con algunos participantes, viste, es como que... Igual. Sí, bueno, igual a mí me gustó muchísimo la pareja de tango, me encantó la pareja de tango, la verdad que yo no soy muy amante del tango y nada, pero quedé... Me llamó la atención que en el final había mucho, mucho de danza. Mucho de danza, sí. Fue predominante el talento en danza. Sí, sí, tres grupos de danza, un mago, así que bueno, la verdad que bastante variadito. Bueno, te cuento un poquito qué van a hacer ellos, porque recibieron, por supuesto, una cantidad de 15 mil millones... 15 millones. 15 millones de dólares. De dólares. ¿De dólares? No, perdón, de pesos. Me voy a votar, nos vemos. A chequear. De pesos que ya te digo que está un poco devaluado ya, cuando lo presentaron ya quedó como que... Imagínate, ellos son dos, tienen que repartir los siete y medio para cada uno y... Más lo que les cobran impuestos y... ¿Cuánto les quedó? No, yo no sé si les van a cobrar impuestos, yo espero que no, yo espero que esto es limpio, ¿no? No sé, yo creo que no. No sé, y sí. Ah, bueno. Les preguntaron qué van a hacer con el dinero. ¿Qué van a hacer con el dinero? Bueno, dicen que todavía no lo habían pensado mucho, porque la verdad que no tenían para nada pensado que pudieran llegar a ganar el certamen. Entonces, dicen que van a pagar algunas deudas, es lo que van a hacer, y lo otro lo van a poner en un plazo fijo. Muy cautos los chicos. Está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Ella trabaja en un hospital y él trabaja en una roticería haciendo deliveries. Así que, bueno, un poquito la vida les va a cambiar esto. Y por supuesto, no solamente el premio, sino la exposición y la cantidad de contratos que le pueden llegar a llover, ¿no? Para participar en otros programas o en otros certámenes. Exactamente, exactamente, y felicitaciones a ellos. Y la verdad que, bueno, 15 palitos es un número importante. Bastante. Muy bueno. Sí. Y bueno, primero les sirve para tapar deuda, que eso es como muy importante. Y después, bueno, ya verán, un plazo fijo hasta que se decidan. Sí, un plazo fijo que a lo mejor te puedes llegar a acceder a algún terreno o algo así, porque viste que también está salado en la cosa. Llegó a diciembre y la verdad que después del 11, después del 10, no sabemos. Pero, bueno, esto fue lo que pasó esa noche. Ellos son los ganadores mendocinos. Vamos a ver si hay alguna segunda temporada de Got Talent, que me parece que estuvo muy hablado este Got Talent. Fue una cosa como que tenía más participación los jurados que podríamos haber visto más participantes, me parece. Y en un momento fue como rompía todos los ratings, venía rompiendo, 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 le venía ganando a tiner de una manera tremenda. Sí, venía muy bien. No sé si fue el exceso de llantito, esa cuestión que de Flor Peña estaba media... Sí, a mí me parece muy conversado. Las evoluciones fueron muy largas. Es como que no te dejaban ver más participantes. Tenía que ser así, saltando y cabeceando. Claro, más tipo Got Talent americano y demás que van a los bifes. Claro, me gustó, no me gustó, por esto y esto y esto y nada más. Che, el outfit de la final de tu amigo... Ah, estuvo bueno. ¿Te gustó? Sí, me encantó. El sombrerito de esos te veo para un total guay. Sí, el sombrerito lo podría haber dejado, pero sí, el traje me gustó mucho. Bien, el sombrerito no. No, no me lo pongo. Yo no me lo pondría. Él bueno, porque es pelado y se lo puede. Tiene que cubrirlo. Aprovincial y le pegaba, no lo quería nada. Lo queremos a todo el fan club de Abel, no vengan, no vengan. ¿Y la Faki? ¿Con las gafas ahí? Sí, te digo que me dio una sensación... Era raro verla con las gafas. A los Juliana Gatas me pareció, ¿viste? Sí, medio... Sí, como que... No estaba bien. No, no sé qué. No sé qué tiene el vasito. No sé qué tiene el vasito, no sé qué toman, la verdad. Empezamos a instalar polémicas. Bueno, no sé, la verdad. Bueno, contame, continuemos. Sí, continuemos con lo que sigue de Adelanto de Cine. Ya lo habíamos dicho aquí, ya nos habíamos anticipado a esta película que se va a venir el próximo año. ¿Qué pasó? Estaba en medio de los rodajes de los reclamos de Hollywood, de los actores, los guionistas, entonces tuvieron que parar absolutamente todo por mucho tiempo y volvieron a retomar el rodaje de esta película, Beetlejuice 2. Estamos hablando con Michael Keaton, que vuelve en su papel. 72 pirulos tiene. 72 años y vuelve a ser. 72 tiene Michael Keaton. Así es. No, me vuelvo loco. ¿Cómo pasó el tiempo? Que no le pidan mucho porque tenemos miedo que se nos rompa, pero la verdad es que... Pero ya tenemos avances. No, esto es parte de la primera película. Todavía el tráiler oficial no ha salido, todavía no ha salido porque recién terminaron el rodaje. Iba a comenzar la postproducción, entonces bueno, ahí lleva un tiempito. ¿Y está Michael Keaton y Winona también? Winona también, vuelve Winona. Y se agregan más personajes como Jenna Ortega y William Dafoe para esta segunda parte en donde yo creo que, porque obviamente Lidia creció, ¿no? Sí, obvio. Creció y me parece que Jenna Ortega llega como la hija de Lidia. Recordemos que Jenna Ortega hizo el papel de Wednesday o de Merlina y se hizo muy famosa a través de esto. Entonces bueno, la verdad que queda muy bien con el personaje porque es una onda sombría. Exacto, tiene ese toque darky ahí como que... Pero la película va a ser divertida porque él dice que estuvo, le encantó. Dice que fue un rodaje muy alegre, fue la verdad que la pasaron muy bien haciendo esto. Y Vita Lewis lo que tiene es que tiene ese, es como que intentó ser una de las primeras películas que rompía esta cuestión del terror con mucho humor, digamos. Tenía esas cuotas de oscuridad pero mucho humor permanente. Totalmente, para la época sí, estamos hablando de 1998, estamos hablando de ese año donde bueno, las cosas se tomaban con pinza la verdad. Pero bueno, vuelve Betelgeuse 2, tengo una fecha, hoy sí tengo una fecha, la otra vez cuando vine no tenía una fecha porque no sabía mucho, pero si no van a mi cumpleaños yo ya sé dónde están. Ah, 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 por septiembre. Sí, septiembre, el 6 de septiembre en todas las salas a nivel mundial se va a estrenar Betelgeuse 2, así que bueno, lo esperemos para el año que viene en la casa de Warner Brothers. Qué lindo, qué lindo, no, fan, yo fan de Betelgeuse, me encanta, he venido vestido un montón de veces de Betelgeuse. Está bueno, está bueno. Cuando metí los outfits, no, me encanta, muy, muy loco. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, como te decía, llega a fin de año, llega a diciembre y en Spotify te da la posibilidad de poder escuchar o tener un resumen de quiénes son los artistas con más escucha. Lo voy a buscar, ¿eh? Sí, yo he visto en tus historias, la verdad que bastante variado, he visto ahí también artistas sanjuaninos muy bien. Sí, obvio, siempre. Así que bueno, di un resumen a través de esto y se puede conocer a nivel mundial quiénes son los más escuchados. Te voy a decir quiénes son los más escuchados, en el puesto número tres tenemos a Harry Style, al inglés con Asa Wast, a la rapera estadounidense Seiza con Kill Bill y en el primer puesto no tenemos a Shakira ni a Bizarrap. Mirá qué raro. No, ellos quedaron en el noveno puesto ya. ¿Noveno? Noveno puesto a nivel mundial, que no está mal también, pero yo pensé, yo digo, me voy a encontrar con esto y no, nos encontramos con una canción que salió también ahí de su tema. Estamos hablando de Miley Cyrus con Flowers. ¡Claro! Miley Cyrus, Flowers es la canción mundialmente más escuchada en la plataforma de Spotify, por supuesto. Sí, obvio. Y con esto pasamos a Argentina. Bien. Argentina, aquí te tengo, mirá, tengo un puesto, tengo los tres primeros puestos, que es María Becerra la tercera, la mujer más escuchada en nuestro país este año. El segundo puesto es para Bad Bunny, que el año pasado había ocupado el primer puesto. ¡Claro! Exacto. Así que bueno, ahí pinchó. Pero bueno, bien. Y en el primer puesto, ¿quién tenemos? Me da una sed de la peligrosa, te juro. Sí. ¡No me digas! Tenemos a qué personajes. ¡No, me vuelvo loco! ¿Qué personaje ocupando el primer lugar del puesto, la cumbia, ocupando el primer puesto en Spotify a nivel país, ¿no? Esto es para él una historia. Tremendo. Un hito poder hacer esto. Y te cuento que a la vez la cumbia nacional creció un 204% de escuchas en la plataforma en Argentina y un 196% a nivel global desde el 2019 hasta el 2023. Así que se está escuchando muchísima cumbia. El artista más escuchado. Sí. No es la canción más escuchada, es el artista más escuchado. No, el artista más escuchado de Argentina. Qué bárbaro lo de Emanuel Noir, ¿no? Digo... Sí, Emanuel Noir. Enoir. Enoir. Sí, la verdad es que la vino pegando y cada cumpleaños, en cada casamiento se escucha Yo pensé que iba a estar la conga. ¿Viste que en principio de año muchos de la conga estuvieron ahí? Con una colaboración con él, me parece, también. Y otro personaje más iba a decir, pero no. Ahí está Emanuel. La conga. ¿Qué personaje? Y otro personaje más. Otro personaje más. No me acuerdo, creo que es Luca Ra. Che, Irlanda. Pensé que también iba a estar arriba. No, bueno, viste, te sorprendí. Con todo lo que es Miranda. Te sorprendí. Bueno, esto es lo que escuchan todos los argentinos. ¿Vos qué escuchás? ¿Cuál es tu artista preferido? ¿Lo chequeaste? Lo chequeamos. A ver, a ver. Me gusta saber. A ver, artista en vivo, ¿eh? Sí. Artista favorito. A ver, porque yo pude ver en tus historias, pero no sé si toda la gente sabe lo que vos escuchás, porque la verdad que es bastante variado. Ahí se encendió hasta el reproducto. No sé si lo podría mostrar, dice, pero el número uno. No, ¿quién es? Mirá, lo voy a mostrar ahí. Radagas. Radagas. Soy Radagas and the Colibriquis. Ah, mirá, qué raro, qué raro. El artista número uno. Yo decía más del rock, así, ¿viste? Viste, en el puesto dos, Miranda. Está bueno, ¿viste? Y está bueno cuando coincidís con gente que no conoces con la música, también es algo mágico ese formato. Sí, y está pasando mucho, en mi caso, yo soy mucho del podcast. Sí. También está el ranking de podcast. Ajá. Y es muy interesante verlo, porque después charla entre amigos. Che, estoy escuchando este podcast. Eh, pásame el link. Tuc. Se está popularizando mucho el tema de los podcast. Sí, me acuerdo que me subí a tu auto y estaba escuchando un podcast. Un podcast. Sí, me acuerdo. Así que, bueno. ¿Estás listo? Esto es todo por hoy. Yo les pido música y nos vamos bailando. Dale. Dale, me encanta. Poneme la musiquita, levántame, nos vamos a la tanda y ya venimos con más Cultura Inquieta. Subir ahí. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre, mire si marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti. Cultura Inquieta, siempre la mejor receta. Cultura Inquieta, toda la energía puesta. Cultura Inquieta, si estás inscrito hoy, prende el televisor. Cultura Inquieta, si estás inscrito hoy, prende el televisor.